Bienvenidos nuevamente a mi blog Vida a lo Verde. Hoy les tengo un video relacionado con el mantenimiento que le debemos hacer a nuestras plantas de bambú de la suerte o Loki bambú. Ya existe un video previo en el cual les mostré cómo cambiar las piedras y cómo ubicarlos en un recipiente de vidrio. Pero al cabo de cierto tiempo nuestro Loki bambú va a ir recuperando o va a ir recogiendo en la superficie de las hojas polvo, grasa que proviene del medio ambiente, de la contaminación que existe en el medio ambiente. También en algunos casos vamos a poder observar que existe como la presencia de algunos insectos denominados cochinillos que se ubican hacia las puntas de las hojas. Ellos son de color blanco, si pueden ver aquí el contraste, son de color blanco y se ubican en el centro de las hojas hacia la punta de las hojas y también en la parte del reverso de las hojas. Entonces hoy vamos a hacer un mantenimiento de modo que es como una limpieza a nuestro Loki bambú. Asimismo en la parte de las raíces y de las piedras se va a acumular polvo, se va a acumular calcárea que proviene del agua que utilicemos y bueno vamos a hacer un mantenimiento y vamos manos a la obra. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar las plantas sin ningún temor. Vamos a colocarlas sobre una superficie donde podamos realizar la limpieza de las hojas. Para ello yo voy a utilizar una tela muy suave, preferiblemente de algodón, a la cual voy a agregar algunas gotas de lavaplato. Entonces para aprovechar la acción desengrasante de ese lavaplato. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar las hojitas y ya ustedes van a ver cómo se nos queda, fíjense, todo el polvo que tienen acumulado en la superficie. Esto se hace de forma muy rapidita. Aunque no los tengamos en un sitio donde se genere grasa, como en la cocina, etcétera, siempre se va a acumular suciedad, contaminación y recuerden también que las plantas ejercen una acción purificadora del ambiente. Fíjense cómo va quedando todo aquí en el trocito de tela que estoy utilizando. Entonces el desengrasante o la acción antigrasa de lo que es el lavaplato nos permite que la tela se desplace sin problema de modo que tampoco ocasionemos daño a las hojas. Siempre lo vamos a hacer de la base hacia el lápice y fíjense cómo va a quedar todo en ese pañito. Yo creo que ya le he pasado a todas las hojitas. Esto lo podemos extender también hacia lo que son los tallos. Siempre, fíjense aquí cómo voy, el tallo puede ser en cualquier dirección porque es una caña dura, pero en el caso del bastagorda, la parte del brote, si lo vamos a hacer de abajo hacia arriba de modo de no ocasionar daño. Entonces bueno, aquí está la contaminación que ya había absorbido nuestra planta. Luego vamos a ir a la parte de abajo, es sacar las piedras, colocarlas en un recipiente al cual yo le voy a agregar un chorrito de cloro o hipoclorito del que usamos comúnmente para limpiar la casa. Con ese poquito es suficiente. En ese cloro vamos a meter las piedras, vamos a sacar primero el agua y luego la vamos a colocar allí. Una vez que hemos sacado el agua del recipiente, vamos a sacar las piedras para que las sumerjamos entonces en un recipiente al cual hemos agregado un poquito de cloro. Al mismo tiempo, en el recipiente de vidrio vamos a agregar un poquito de cloro o hipoclorito y lo dejamos por lo menos por unos 15 minutos. Le vamos a agregar un poquito de agua de modo que quede bien lavado y bien desinfectado. Vamos a ver cómo queda. Bueno, ya hemos lavado lo que es nuestro recipiente de vidrio, ya cambia su aspecto, está totalmente limpio y desinfectado. Vamos a proceder a colocar lo que son nuestras piedritas que también han cambiado su aspecto. Aquí pueden ver cómo están brillantes y reducientes, en este caso son plásticas. No necesitamos secarlas porque vamos a, de todos modos, agregar agua. Colocamos en la base. Ya este sería un procedimiento que hemos visto en algún otro video. A nivel de las raíces, lo que tenemos que hacer es, si vemos raíces que estén ya, digamos, de textura muy suave. Significa que son raíces que tienen contaminación. En este caso no tengo esa situación, lo que voy a hacer entonces es volver a colocar, volver a colocar, vamos a colocar aquí para mayor contraste, las vuelvo a colocar en su sitio y me coloco el agua. Ya lo que vamos a hacer hacia el final es volver a colocar el agua hasta el nivel que nos indican las piedritas. Entonces aquí tenemos nuestro Lucky Bamboo. Está listo para adornar cualquier sitio de la oficina o de la casa. Recapitulando, hemos hecho un mantenimiento o limpieza a nuestras plantas de Lucky Bamboo para hacer un mantenimiento a las hojas, eliminar todo el polvo, la contaminación, fíjense lo que nosotros hemos sacado. Para ello utilizamos jabón de lavaplato, unas pequeñas gotas en un paño muy suave y limpiamos todas las hojas. Para el caso de las piedritas, utilizamos un poquito de cloro o hipoclorito con agua, al igual que para limpiar el floreo. Si fuera necesario, realizamos una poda o un corte a las raíces que muestren una textura aguada o blanda, que es sinónimo de putrefacción. Eso es todo amigos, gracias por las visitas y los comentarios y hasta un próximo encuentro de mi blog Vida a lo ver.